La delegación del Gobierno entregará los premios Menina que reconocen el compromiso en la erradicación de la violencia de género a la Facultad de Educación y al CETI. La entidad de la Plaza de los Reyes destaca la implicación y trayectoria de sendas instituciones en la concienciación, sensibilización y prevención de la violencia de género y de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Ambas entidades recibirán este reconocimiento en el acto conmemorativo del Día Mundial contra la Violencia de Género que se celebrará el 25 de noviembre a las 11 de la mañana en la Plaza de los Reyes. El premio consiste en una estatuilla de forja menina realizada en los talleres ocupacionales de los centros penitenciarios de Ocaña I y Málaga, cuya elaboración artesanal constituye un aprendizaje, una fuente de ingresos y una plan de reinserción.